¡Hola amiguitos y amiguitas! ¡Bienvenidos a la granja de Zenón! ¡Exacto! ¡Ganel! 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 ¡Ay no! ¡Otra vez me ganaste! ¡Soy la corredora más rápida de toda alegranza! ¡Sí! ¡Algún día voy a correr más rápido que tú y que percherón! ¡Tito! ¿Por qué no hay nadie? ¡Ganel! 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 ¡Ya vamos! ¡Ganel! 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 ¡Pero qué sorpresa! ¡Me parece! ¡Que ahí vienes! La chancha, la chancha se fue a pasear Por toda la gran luna y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear Y vino el pato y se puso a cantar La chancha, la chancha se fue a pasear Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía Bartolito cantaba así Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Me encanta que vengan mis sobrinos de visita y me encanta hacerles galletas Qué raro, me pareció a mí o recién traje galletas aquí Por suerte hice muchísimas galletas para poder convidarles a todos Ahora sí, creo que con todas estas galletas será suficiente Pero yo recuerdo haber dejado muchas galletas en esta canasta y ya no están Ustedes tomaron mis galletas ¿No? ¿Y saben quién se llevó las galletas? ¿Quién? ¿Lomo Beto? ¿Y dónde está? ¿Por aquí? ¡Ah! ¡Por aquí! ¡Lomo Beto! Soy un oso en las mañanas Abrazándome a la cama Con un beso Empiezo a desperezar Luego soy un pajarito Porque vuelvo, canto y grito Y un canuro A la hora de saltar Pero no soy pececito Y para el agua Necesito esta marcha Que mamá sabe cantar Al agua Pato, 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 pato Me despluma, no me queda ni zapato Al agua Pato, 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 pato Nos tenemos que bañar Siempre debo de jugar Nunca antes de ordenar Al agua Pato, pato, pato Que es la hora de nadar Agua Canuda la leche Manteca y dulce de leche Agua Canuda el yogur El queso El que me quieres tú Por la tarde quiero beber Yogur Con galletitas También me gusta probar Dulce de leche Quedan las mochaditas ¡Mmm! ¡Muum! 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 ¡Ah! ¡Cómo quiero ¡A mi barquita! La bataraza, la bataraza, ¿dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. La bataraza, la bataraza, ¿dónde está la gallina bataraza? La bataraza no está. La bataraza, 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 la batar Por medio peso compré una loba Y esa loba me dio un lobito Ya tengo loba, tengo un lobito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso Por medio peso compré una burra Y esa burra me dio un burrito Ya tengo loba, tengo un lobito Ya tengo loba, tengo un burrito Y todo eso por medio peso Y todo eso por medio peso ¡Horrodita! Cantamos con alegría Que tenemos buen corazón Que tenemos buen dolor Bailamos con las canciones En la granja de febrón La canción debe ser claro, debe darle vida a la canción Bailamos con alegría, tenemos buen corazón Bailamos con las canciones, en la granja de fe no Bailamos con alegría, tenemos buen corazón 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 ¡Suscríbete al canal!